Hola a los grandes éxitos, creo que sí, a través del grupo Cumbia Love, creo que sí, también tuvimos el gusto de estar allá en Bebe Comunicaciones, allá estuvimos con ellos, así que vamos a continuar con el tema que tenemos listo, algo de la música se llama Los Cuentos de Amor, una historia de amor. Cumbia, 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 cumbia. Aquí viene la historia, y aquí viene el sabor, hasta para el acne, y es el sabor. La magia de la cumbia. hay sering se ponemos de chuchube al juego y ángeles y se ponemos de choruga que ya que ya que estaba viviendo en tu cuento real el amoraba y eso se llama los cuentos la historia de amor esto para marcarnos en la radio 3098.3 Cumbialo, el bueno ángeles Porquería, la era Hoy con quien Un segundo de expresión para Les Clark Es un deporte de Niquel Rodríguez Con nuestra campaña, como dice La música de KL Es su noche Toda la gente de San Gregorio, Azumpa Sarandre Churuga Chururita la bella Que bella Para mis papás son niños yanquis Y publicarles a Cocho Allí en el castillo del terror ¿Quieren? ¿Quieren? Un tema que les gusta bastante Se llama Los Cuentos Una Historia de Amor Os lo hago para Rosita Desde Kansas City Es un deporte de Niquel Rodríguez Adelé ¿Qué cosas? Las historias de la vida Esa noche confía Es un deporte de Niquel Rodríguez Es una época de Heróñita Es un deporte de Niquel Rodríguez E ver como nos dice Con el deporte de Niquel Rodríguez Es un deporte de Niquel Rodríguez Yo me estoy confía Yo no tengo mis papás De Y la Göran Es un deporte de Niquel Rodríguez Y quien dice que no se acuerda de los cuentos de las historias de amor Y quien dice que no se acuerda de los cuentos de las historias de amor Y quien dice que no se acuerda de los cuentos de las historias de amor Y quien dice que no se acuerda de los cuentos de las historias de amor